qué pasa chicos muy buenas bienvenidos un día más o directo del canal aquí estoy ya preste dispuesto a charlar de toda la actualidad madridista qué tal cómo vais que os contáis gente cómo va todo como a los máquinas como base madridismo voy a poner en silencio esto ya un poco justo al directo y nada en fin al lío pues nada día de mucha de mucha novedad muchas cuestiones que vamos a tratar buenas josé luís alejandra que os contáis chicos esperar porque la silla me está no sé por qué ya está arreglado que se me va para abajo y queda un poco mal bueno mucho de lo que hablar tenemos hoy ya de manera oficial a jude bellingham nuevo jugador del real madrid lo cual bueno parece que la gente no le está dando mucho mucho bombo pero me parece un fichaje absolutamente descomunal no abro la puerta es que he llegado justo para hacer el directo justo justito a ver buenas anabel qué tal queremos a mbappé bueno pues de mbappé hablaremos hay noticias ya sabéis un poco yo como me estoy moviendo mi opinión al respecto ha salido parece ser macrón que va a presionar a mbappé para que se quede lo que me parece una vergüenza es que mbappé en el tema mbappé se puede hablar de esa manera por parte de un presidente de un país o sea me parece acojonante me parece acojonante pero bueno yo creo que esa bala la bala de macrón ya la han gastado creo que ya en su momento la gastaron y no creo que vaya a funcionar de nuevo mi sensación mi opinión ganas de ver a youth muy top pues si antonio ganas en papel tiene en sus manos venir al madrid sí siempre y cuando de verdad el psg lo quiera vender que parece que es así que valore venderlo si no renueva no es que no es que quiera venderlo es que en caso de que no renueve lo van a vender y si mbappé ha informado de que no quiere renovar pues podéis atar vosotros cabos tú no amplias el contrato te vendemos yo no quiero ampliar el contrato el real madrid no necesita mbappé que es muy conflictivo entre y que es el futuro será como ronaldo nazario josé lo voy a guabeñán para un par de años bueno y que me puedes decir cómo es la nueva camiseta del madrid bueno pues es una camiseta con toques dorados en su mayoría con también detalles en azul oscuro creo que es bastante bonita la verdad creo que es bastante bonita yo le pondría un 6 y medio 7 creo que es la nota que le pondría hoy si me pica el ojo lo siento porque tengo de nuevo molestias ya os lo digo desde hace poco tiempo pero me empezó a molestar cuando se presenta a youth nos dice ismael mañana mañana se presentará youth bellingham como nuevo jugador del real madrid firma por seis temporadas es que en fin y y nada por seis temporadas llega el real madrid fichaje súper ilusionante creo que nos armamos con un jugador brutal y que nos va a dar muchas alegrías crisis no muy contento con bellingham y muy harto de mapa en serio que fiche en a king y se dejen en paz de este jugador ya pero el madrid va por otra línea diferente a esa pero al final la tortuga está en el mercado pues según informa el equipo y no ha sido desmentido por nadie y según informa de parisien y no ha sido desmentido por nadie si mbappé estaría en el mercado siempre y cuando no amplíe su contrato y no me gusta repetirme pero como digo sí mbappé no ha o sea si nadie ha negado la información del parís saint germain con respecto a que en caso de que no amplíe su contrato venta pues yo creo que es por algo hay mensajes públicos el mensaje público de mbappé es evidente el mensaje público del psg es evidente hay algún rumor de aubameyan o lo dijisteis por decir no lo comentó alguien arriba me parece una auténtica vergüenza que entre macron que se dedica a lo suyo y deje de mal meter tanto macron pinta poco ya en cuanto a ser un tío respetado más bien todo lo contrario y quiere ganarse a la gente todo esto es por popularidad absoluta es un tipo lamentable absoluto llegué tarde o apenas empezó ha empezado ahora mismo así que ponte cómodo porque acabamos de empezar lo de harry kane hay que olvidarse yo creo a no ser que lo de mbappé sea realmente imposible de 9 cama venga yo debería más de 9 a bellingham ojo imaginaos que aparece mañana bellingham con el 9 nadie sabe qué número le van a poner a bellingham o si le van a poner número a lo mejor no le ponen número yo sí me lo creo en lo de mbappé sí repito se filtra la información con respecto a qué p se lleva la hora a vender a mbappé si no amplía el contrato mbappé niega la información de que vaya a jugar en el real madrid la próxima temporada y dice que se quedan hasta el 2024 pero que no quiere ampliar su contrato y el parís saint germain dice que si no amplía su contrato le venden pues yo creo que están puestas las posturas no los mensajes públicos son claros el 5 de cizú que es su ídolo pues no estaría mal el 5 no tiene vallejo el número 5 jesús vallejo ninguno de los dos ni bamellán y firmino si llegan va a p destrozar al vestuario y mandará a sacar rumores con sus lacayos periodistas será un gran error pues yo creo que los jugadores también según qué hábito y contexto cambian creo que ha pasado con futbolistas como benzema cristiano todos mejoran progresan la gente no es una foto fija modric ha dicho que cuando termine con la selección dirá su resolución bueno más bien ha dejado también entre ver como que no me deis la murga con el tema que yo ya hable claro pero eso me suena un poco a benzema yo lo de modric quiero verlo bellingham llevaba el 22 en el birmingham y en el borussia dormund pero el 22 lo lleva a rüdiger a no ser que se lo cambie a rüdiger no importa que el gato sea blanco negro lo importante es que cace ratones goles pues sí diego exacto todos los veranos no son como éste en qué verano se ha informado que el psg estaba dispuesto a venderlo desde un principio desde un principio predispuesto a vender a mbappé ninguno ninguno y el tiempo pasa pues igual pierde hoy contra croacia o sea holanda croacia quique qué piensas si no llega a mbappé tampoco un 9 de garantías no me vale josé lu si os queréis creer la información de melchor ruiz de que el real madrid iría con josé lu de 9 titular y ya cada cual es libre de quererse lo que lo que quiera oye yo tengo mi postura actual con lo de mbappé siempre dentro de un escepticismo y de ser cauteloso pero cada cual que piense lo que quiera yo a estas alturas de la peli no voy a convencer a nadie ni quiero no es mi idea no lo pretendo simplemente tengo un canal donde doy mi opinión esta novela no es la misma de otros veranos porque hay un nuevo actor que es que el parís saint-germain quiere vender a mbappé si no renueva repito mientras mbappé no renueve aquí hay partido repito está claro que ambas partes quieren quedar bien y dejar mal al otro correcto en el fútbol nada es lo que parece muchas veces es nada es lo que parece al final se lo llevará al united del año que viene ese sería un escenario que yo veo no veo imposible pero no lo veo factible buenas tardes rafael qué tal querido rodrigo no va a jugar de 9 titular en el real madrid de verdad pensáis que vamos a ir con rodrigo josé lu de nueves no sé yo sois muy escépticos con el real madrid o sea yo he sido crítico con muchas cosas de la planificación deportiva pero vosotros estáis en un nivel al cual me cuesta a mí llegar en algunos al menos está muy claro mbappé se va que acaba en el madrid es otra cosa si ya se queda en el psg me parece muy pesetero pesetero es pero es que la clave estáis todo direccionando lo de manera equivocada estáis direccionando a mbappé y no estáis direccionando al psg ese es el problema para mí y vuestro error del planteamiento el psg no quiere tener a mbappé si termina contrato en el 24 no quiere tener a un mbappé que se vaya gratis la próxima temporada no quieren les sobra el dinero pero no son gilipollas y el psg no quiere perderse la oportunidad de ganar dinero y sobre todo tengo la sensación de que de que catar está potenciando de aquí a largo plazo manchester united con respecto al parís es mi opinión esto tampoco es hoy aquí que tiene mimbres frank garcía para ser titular pues a día de hoy sí hay te parece poco francisco fichará mbappé bellingham frank garcía brayne díaz y josé lu te parecería un mal verano joder hombre yo creo que no está mal yo creo que catar irá dejando poco a poco de lado al parís saint germain y centrarse en el united yo creo que también saludos bayron how are you man desde georgia buenas tardes desde javier josé cholvi el asunto mbappé la última información es la corroboración de datos que os he puesto en el vídeo de mbappé donde cortegán ha confirmado todo lo que se dio y donde se expuesto un poquito más de mi opinión al respecto del tema de mbappé de nuevo actualizando y por otra parte que macron se quiere meter en la jarana yo creo que mbappé ya vio a macron en su momento macron le dijo cosas con respecto al mundial de catar y muchas cosas que ya creo que no valen pero oye que ya está hay que fichar un 9 ya dice ernesto como muy así muy muy potente buenas tardes javier desde valdemoro qué tal buenas tardes desde madrid capital aquí estamos amigo tú crees que si el madrid ofrece 200 kilos al parís saint germain nos lo vendería pues yo pienso que realmente si lo venden será por una cuantía similar a esa sabes algo del interés del madrid por fresneda no me consta se habla del arsenal que precisamente es el que en teoría ahora está pujando por habert este no es mi mbappé el madrid está 9 puro 9 de área ya eso es lo que necesitamos pues florentino piensa diferente puede ser bueno rodrigo faez hecho un vídeo que vamos a ver si colgamos porque me parece que rodrigo faez es un tío que siempre es formal correcto serio y ha dicho que él se juega el 95% de sus salario a que mbappé bien este verano pero bueno hola aquí que para mí ha cambiado una cosa muy importante en el 21 el psg estaba convencido de que podía renovar a mbappé y por eso se negó a venderlo es que lo que dice enrique tocayo es así buenas tardes buenas tardes javier desde venezuela hace falta reforzar los laterales a quienes te gustan del mercado creo que el real madrid no va a reforzar más los laterales con frank garcía van a reforzar el lateral izquierda ya para mí había que haber mirado un lateral derecho me hubieran podido valer a ver varios carrileros desde frimpón davide calabria como lateral pavar obvio otros como rich james o alexander arnold pero que son inviables iván fresneda es un buen proyecto pedro porro me gustaba en su momento hay varios he visto en varios medios que son 150 kilos si es así estaría muy bien saludos muy bien qué tal sabes de qué estamos hablando tío y esos likes cómo van cómo van esos likes 51 vamos a por los 100 no vamos a por esos 100 likes somos 130 personas macho que yo no os pido la luna solo os pido un like ni más ni menos a veces que no lloran o mama pues eso mbappé y 50 kilos por vinicius y con ese dinero extra porque hay sarcasmo aval carlos buenas tardes antonio buenas tardes para la paula también por supuesto yo creo que esta vez es diferente al 2021 florentino le puedes tomar el pelo solo una vez y creo que todo se está apurando ya que creo que florentino dio un plazo al francés hasta julio no va mal eso crees que florentino se la va a arriesgar a que mbappé nos la vuelva a jugar es que él no va a arriesgar nada porque él no 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 va a dejar esto abierto de un modo u otro él ya tiene todo cerrado o para bien o para mal la postura del real madrid es la siguiente para mí como persona que consume fútbol y que he visto que ha pasado con mbappé estos años el madrid no se va a quemar con mbappé en madrid va a estar mirando la situación entre club y psg y a partir de ahí ver qué es lo que hace mbappé y si obviamente mbappé se presenta con una oferta en la que el psg esté contento y el madrid la acepta el madrid pondrá el dinero madrid no se va a pelear y el madrid seguramente eso en el caso de que no están no esté cerrado que yo es que estoy en la teoría de atando cabos cabos golfos y atando todo que realmente esto a lo mejor ya desde hace mucho tiempo se dejó cerrado y se está haciendo un teatrillo donde mbappé y psg quieren pelear por la supervivencia mediática de quien queda mal mbappé tiene a su hermano en parís tiene a su familia en parís no quiere quedar mal con la gente quiere que quede mal parís saint germain que entre otras cosas le ha negado muchas de las promesas que le hicieron a nivel de proyecto deportivo a nivel de estructura del club cosas donde no han cumplido ni ciudad ni levandoski ni suami ni cosas no entiendo nada si el madrid no ha dicho nada eso es una guerra entre ellos correcto es una guerra entre ellos entre el psg y mbappé y el madrid está al acecho esperando el momento si hay una opción formal económico en forma de oye 200 millones y estamos ya perfecto en eso estaríamos y si no la opción que digo que yo no descarto es que ya esté todo pactado o florentino dijo lo que tenía que decir igual que mbappé dijo lo mismo en cierto modo mbappé dijo 2024 florentino dijo 2024 mbappé ha dicho yo no amplio el contrato con vosotros yo me quedo un año pero no amplio y el club está diciendo es que nosotros para que te quedes te tienes que quedar bajo una condición que renueves el contrato por qué no queremos que te vayas gratis al real madrid porque sabemos que si te vas te vas a ir al real madrid gratis y los 200 millones te los vas a llevar tú esa guerra entre ellos puede paralizarnos a nosotros dependiendo de los tiempos si realmente está todo con una estructura de tiempos a medio plazo no obviamente si esto se dilata en el tiempo sí pero yo quiero pensar que realmente esto no se va a alargar mucho en el tiempo mi opinión es que esto va al medio plazo no al largo plazo no entiendo por qué la gente sigue hablando de mbappé y dando teorías las cosas están muy claras mbappé dijo que el próximo año jugará en el psg y florentino dijo 2024 ya hablamos de ello porque el parís saint-germain lo ha puesto a la venta si no renueva y ese es un escenario nuevo nuevo absolutamente nuevo contratar mbappé sin y sin delanteros eran suicidios sí sí sería terrible tener a mbappé jugando en la posición que ha jugado este año en el parís saint-germain sería terrible prima de fichaje sueldo alto razonable y nada para acatar mbappé 2023 200 millones para el que life y sueldo alto para mbappé y prima de fichaje a ver si creéis que no pedirá 300 millones yo no sé a lo mejor y de 200 150 250 no lo sé con respecto a lo que me pregunta mugen del butanito de josé maría garcía y creo que me estarás preguntando respecto a esa presunta información que dio respecto a unos pagos que se hicieron en el año 90 y tantos a mediados de direcciones castilla real madrid castilla almería con los hijos de lorenzo sanz como protagonistas se ha tenido que retractar de todo en el programa de carlos herrera porque este hombre que yo creo que ya el arroz lo tiene caducado y la pasada hace mucho tiempo pues se pensaba que tenía el mismo poder de antes y que la gente iba a tragar con sus patochadas lo que ha ocurrido es que los tiempos cambian y no van a consentir los hijos de lorenzo sanz en pa descanse que este sujeto suelten las barbaridades que suelto con ellos como protagonistas entonces normal que quisieran llevar a cabo acciones legales pero porque lo han amenazado con denunciarlo hombre pues por injurias no cuando tú una persona públicamente dice una serie de cosas sobre ti que no cumplen con la verdad pues son denunciadas no sé a si quieres no entiendo mucho saludos de jota no han amenazado han dicho que mantenían el proceso a no ser que se retractará y pidiera disculpas que es lo que ha hecho o lo que yo he escuchado a lo mejor yo este hombre desde todo lo de telefónica en su momento y este hombre pues me llama la atención mucho la atención que ya bueno nunca ha dicho nada al respecto de el caso negreira fútbol barcelona que era de su época claro los hijos lo han amenazado con denunciarlo y se ha hecho caca si tuviera pruebas de eso nos haría caca garcía está de promoción de su serie garcía está siendo ahora mismo un instrumento usado por parte del grupo anti madridista de movistar que hay unos cuantos y de todas las líneas con el grupo prisa de por medio y que si viniera en vape sería delantero o sea kiliano josé lu sería la delantera kilian y josé lu vean vape más en la premier que en el madrid para gustos los colores arsenal va por javer si cracks ha anunciado su puesto interés de psg por harry kane será una señal evidente de la salida de mbappé este mismo verano no he visto nada de eso de que ni el psg sí que sería una buena noticia en caso de confirmarse buenas tardes que equipación deluxe 23 24 de las mejores a mí me parece un 6 con 75 un 7 en cuanto a estética me parece que no está mal es bonita quizá si la veo un poquito más me guste más no creo que vaya a pasar del 7 y medio lo cual está muy bien para mí la mejor camiseta de los últimos años la del 2011 2012 me parece preciosa preciosa la del 2014 2015 no está mal me parece bonita al final nos vamos a quedar sin un delantero exacto porque era mentira y la puerta con el caso negreira no denuncia a nadie ni nadie se ha retractado porque era todo verdad porque le tienen miedo a mbappé de 9 cuando con el psg metió 30 goles preguntales a todos ellos ellos lo que quieren es un remata lavadoras yo lo que quiero es un tipo que marque goles que cree goles cada goles que genere cosas y haga de todo un delantero total y ese es kilian mbappé que por cierto y lo vuelvo a decir hoy para mí es superior a jalan siendo jalan buenísimo buenísimo me parece mejor super garcía el documental es un refrito de toda su trayectoria regularmente montado no incide mucho en esa guerra de ondas en clave en papel y que crees este año si bien en papel yo creo que el 24 yo creo que hay opciones cuantas pues no me quiero pronunciar si falla lo de mbappé y hay que volver a por un 9 nos van a pedir el universo a no ser que ya lo tengan todo atado falta que pongan a camavinga delantero si lo que faltaba él no tiene nada que ver pero el mapa de calor de mbappé y de cemas son muy parecidos pues tiene mucho que ver tiene mucho que ver el madrid no necesita a una a un jugador que sea muy hábil en área y fuera de él le cuesta nadie necesita si puede tener el mejor delantero del mundo tenerlo sabes algo de davis y la posible salida de mendino y que quien sería el suplente de vinicius rodrigo el madrid creo que va a tener cinco atacantes la próxima temporada y un sexto que sería bellingham y valverde que ayudarán en eso gracias luis como siempre un abrazo al otro lado comentaros también importante chicos varias cosas en primer lugar los miembros del canal ya sabéis que a final de mes entráis en el sorteo de una camiseta cortesía fútbol lufo patrocinador de este canal vale los miembros todos los miembros los miembros cracks de madridismo al día y por otra parte comentaros que en las próximas semanas vamos a comenzar casi con toda seguridad nuestra misión desde otra plataforma aparte de esta acuerdo en kick concretamente os iré confirmando fechas estar atentos a twitter porque en twitter es donde estas cosas solemos decirlas vinicius tobías no se lo ha quedado al madrid porque están seguros que en vape yo no he dicho que esté seguro dios dios me perdone no se me ocurriría jamás decir y aseverar con seguridad que en vape va a venir al real madrid nunca de un tipo que a falta su palabra con florentino pérez como falto pero digamos que no soy le doy le doy opciones diría que le doy opciones es mucho es poco ese papel no hay que esperar ya vimos si tú esperas un año oye me acuerdo cuando la gente en el 21 no no pasa nada porque vendrá gratis primero no viene gratis y segundo pueden pasar cosas y no vino no no apareció modric con la nueva camiseta dicho a meni ni algún jugador más creo a ver jalán marca muchos goles de muchos tipos pero no como embate modric veremos qué pasa quiero ver yo y que crees que el final de la temporada femenina fue muy cruel para lo que se esforzaron durante la temporada les vendrá bien curado humildad no no creo que les venga bien y el nombre del canal en nick si va a ser madridismo al día tv madridismo al día tv de hecho lo que voy a hacer si puedo como yo ya me he creado una cuenta voy a ver voy a comprobar una cosa chavales si nos importa vale de hecho se puede voy a dejaros ya mi cuenta vale que está pendiente de poner cositas pero ya está creada o sea yo podría emitir hasta donde se de hecho podéis comprobar quizá me podáis seguir vale os lo dejo aquí vale os lo voy a dejar aquí para que me empecéis a seguir desde allí vale seguirme allí también gracias 100 likes ya hemos llegado ahí os lo dejo vale en el mensaje fijado nuevo canal de madridismo al día en kick de acuerdo ya está creado me empezáis a seguir allí de acuerdo y en cuanto ya me sigáis pues también os notificará como en otras plataformas cuando vaya a emitir es una plataforma muy sencilla no tiene no tiene historia entonces bueno creo que ya me podéis empezar a seguir no estoy seguro pero yo diría que si podéis vale así que gracias si me empecéis a seguir desde allí os lo agradezco por esperar a mbape esta temporada tampoco tendremos un 9 tal vez el madrid necesita una nueva directiva bueno tal vez muchas cosas tal vez muchas cosas don jose mourinho qué pasa josein gracias yo seré un incrédulo pero muy difícil lo de mbappé así que debería completar bien los fichajes que hemos hecho yo completar poco que los complete florentino suficiente tengo yo convivir rodrigo faez dijo que se apuesta el 95% de su saldo que viene en vape este año correcto piensas que el bravo pudiera ir entrando a la dinámica no además lo que me llega a dicker bravo no es muy bueno y que mi nombre es fifa 23 en kick a bueno buenísimo fifa 23 pero eso es un poquito confuso por el juego le parece que sigue diciendo que el psg quiere vender en papel o acabo de leer quieren hacerse respetar como club sí sí que sí que sí que el parís saint germain y el parís saint germain cuando se propone algo lo consigue pero no es el psg no os confundáis si se quiere vender a mbappé es por el emir de catar que es el que manda y aquí está lo vuelvo a leer aquí mencionado y nada pues por mucho que macrón quiere hacer sus cosas pues es que es complicado esperábamos que un presidente se le permita hacer eso me llama la atención por donde sale kick como que por donde por donde sale kick es como una plataforma de streaming lo tenéis arriba os lo dejado como comentario fijado para que empecéis a seguir nuevo canal de madridismo al día en kick que al madrid no lo dirigen tontos madre mía paciencia dice bernardo y el psg va a estar sin messi en vape y neymar lesionado y asensio arriba hombre supongo que ficharán algo y que el liverpool quiere a valverde por 100 millones se vendería pues yo siempre pienso que el madrid hay ventas que a lo mejor son un poco traumáticas pero que en un momento determinado tiene que valorar pero vamos no creo que valverde vaya a salir este verano no lo creo me puedo equivocar pero no creo oye me estáis siguiendo en kick anda tengo un seguidor gracias quien ha sido el primer seguidor de kick no crees que mbappé está utilizando al madrid para conseguir a un mejor contrato con el psg ramón álvarez de mont lo mencionó como algo poco probable pero sería una burla total pues es que yo no lo sé porque no estoy en la cabeza de mbappé evidentemente entiendo que no haya que fiarse de él pero creo que ya todas las cuestiones a nivel económico las ha ido quemando y la clave es el parís saint germain está exponiendo el foco en mbappé si mbappé quiere vender a mbappé sólo si el psg si el psg quiere vender a mbappé se lo quita y ya está y que crees que alfonso davis se tenga en cuenta para el 24 puede ser puede ser creo que es un jugador que gusta si álvaro la gente cree que el psg va a dejar ir a mbappé messi en el mismo verano y quedarse con neymar que no vale y asensio sí claro ponte a creer visto así en papel entonces no tiene ninguna opción en papel venía al ranas cuando termine el directo me descargará la aplicación kick bien anabel bien bueno chavales me estoy siguiendo en kiko no que es seguirme tampoco es tan complicado no tenéis cuenta en kick a lo mejor no tenéis cuenta es una plataforma más o menos nueva pero que la gente ya está yendo la gente ya está yendo allí mucha gente así que espero que me sigáis tito benavides 2024 y puntos saludos saludos hombres crees que sería un error esperar a mbappé para el 24 y condicionar la planificación deportiva es que a lo mejor no están esperando en realidad en realidad no hay que esperar no cariño ya tengo un montón de agua gracias está diciendo ana paula quieres venir cariño o no te ves no te ves pues hay que crearse cuenta muy bien créate una cuentita de kick hombre yo no tengo cuenta pero me crearé una bien abel bien florentino sólo aparecerá en el momento en el que el psg decida ponerlo en venta de no ser así vendrá en el 24 me parece el mensaje más evidente y si el psg repito repito si el psg lo vende es porque no ha querido ampliar su contrato y se mbappé no quiere ampliar su contrato porque es que ha dicho que le queda un año blanco y en botella y que yo vendería a fede y pago la cláusula de kimmich yo vamos a dejar un poco tranquilo el centro del campo a no ser que modric salga entonces ahí a lo mejor bueno yo creo que sí yo creo que entre modric y ceballos entre ceballos y modric uno no continúa yo lo que dice danitz a escuchar ahí lo que dice porque estoy muy en esa línea creo que el parís saint germain es un proyecto que va a ir perdiendo fuerza creo que van a meter muchísimo capital en el united a largo plazo creo que el parís saint germain va a ser un proyecto que va a quedar ahí pero ya está pero por qué dais por hecho que el único comprador es el madrid siempre se lo vende lo hará el mejor postor ya pero si el jugador quiere ir al madrid ir al madrid a no ser que lo amordacen y lo obliguen a otro club que oye estos también en tema de derechos humanos están como están algunos de ellos y se han dado informaciones quién sabe pero hombre yo creo que si va a pesar le va a ir al madrid esto va a ser así todos los días yo entiendo que os canse pero entenderme a mí que yo hable de ello tengo que hablar de la actualidad mi canal del real madrid está hablando otras cosas pero parece que el tema de mbappé os gusta mucho entonces pues voy a hablar de ello ha hablado rodrigo es verdad que rodrigo ha hablado de mbappé alguien me lo puede confirmar nosotros necesitamos un jugador en esa posición y estoy muy emocionado con la posible llegada de mbappé eso no creo que sea verdad eso no puede ser no no creo que o no o qué nico varela cerca de cerrar su fichaje por el newcastle ojito al newcastle van a meter pasta aburrir para aburrir ya pero es que lo único que ha demostrado con hechos en papel es que lo que quieres es dinero por supuesto y que como ves la final de básquet contra el palancas la veo bien dura pero bien es verdad que el compañero de cuarto de la selección francesa es camavinga no tengo constancia si es así me gusta modric dijo que anuncia su futuro después de que termine la nation flick es probable que se se mirar cuando un jugador si es verdad que ha dicho eso si es verdad si es verdad que ha dicho eso porque yo no lo he visto vale si modric en vez de decir me quedo 100% y ya está lo podía haber dicho ahí es muy posible que se pueda ir y hacer un benzema hola aquí que qué tal vamos en el fichaje del femenino pues no lo sé no tengo ni idea macho creo que los jugadores del madrid saben algo yo creo que los jugadores del madrid saben ya algo sí entre otros nacho también que menuda suelto que que bellingán será capaz de promediar producción de 20 goles sumando goles asistencias puede hacerlo qatar ha comprado el united concretamente el hermano del emir de catar fútbol se ha muerto están los jeques catar árabia saudí dubai sí sí los emiratos arabia saudí catar sería bueno buscarle minutos en otro equipo álvaro rodríguez si sería bueno creo que necesita coger madurez e importancia es que lo que dice jesús arriba también del tema de la posible extorsión y tal claro tete hay un seguidor y tú porque todavía no empezado a emitir no has visto que no hay nada porque todavía no empezado a emitir yo digo que me empecéis a seguir de cara cuando vaya a emitir pero que podéis empezar a seguir ya no pasa nada me explico ahí lo tenéis ya hay cuatro seguidores en el canal venga chavales vamos a ver si llegamos a los 10 oye en serio no tenéis cuenta no tenéis cuenta mucho no tenéis cuenta la mayoría no tenéis cuenta me da en que vale sería bueno buscarle minutos en otro equipo álvaro rodríguez eso lo he leído ya pobre don josé mourinho que está triste con este tema de los equipos club estado tratar compró yo no hay lo leído yo como máximo estaría dispuesto a pagar por mbappé 200 más 20 joder yo creo que es que de ahí no se va a ir arabia saudí últimamente compra todos los eventos llaves y jose mourinho suscrito emitir emir es un jeque del psg como emitir emitir es un jeque del psg jose jose anduain tío que tiene estos momentos en los cuales de repente te suelta alguna lindes así claro claro no escuchaste ese detalle tranquilo para eso estamos yo te lo explico nada emitir pues en unas semanas ya empecé a empezar a emitir también por ahí como ve las posibilidades reales del castilla por bastantes posibilidades creo creo que está el equipo en una buena proyección pero bueno no me quiero tampoco emocionar que estos también son capaces de liarla un poco que piensas de un número 9 como julián álvarez me encanta me encanta juli su sustento su crecimiento en papel no ha dado el salto a un equipo top nada del salto a un proyecto top haland lo dio en el city con dinero y un proyecto top en papel lo tiene que dar también con nosotros y la premia se va a convertir en un pique entre qataris y saudíes si el fútbol se está convirtiendo en algo demasiado ya tendencioso ya creo que caretas fuera como el programa este ya les da igual o sea ya no va a haber fair play se están comiendo el fútbol como es posible que la masía saque tantos jugadores y la fábrica nada bueno habría que matizar que la fábrica y la cantera el real madrid es la que más sustenta de jugadores en la liga española otra cosa es lo que sustenta el real madrid que algún cantera no tiene por cierto carvajal nacho lucas sí que tiene canteranos otra cuestión es que vaya relevando no todo eso creo que es una parte de política del club y creo que es una cuestión de apostar creo que es una mezcla de todo tampoco creo que el madrid tenga que hacer lo mismo que el barça y no creo que haya que envidiarle en absolutamente nada a un club que es absolutamente nada ejemplificante en millones de cosas que de hecho está por verse si va a jugar la champions y que tiene más pufos que ningún club en europa entonces no creo el madrid tiene que mirarse a sí mismo e intentar mejorar como club pero sin copiar al barcelona en nada ni el barcelona en madrid cada uno lo suyo y que viste que el palancas fotoclub ya ha puesto a la venta ari garcía normal valde gabián su menos de 20 años y futuro de españa y selección también te digo una cosa esta selección española es buena selección tal pero perfecto maravilloso yo qué quieres que te diga de todos esos que me dices al su fa ti creo que es un jugador que es un buen futbolista pero nunca va a llegar ya a su ves que es de lo que pudo ser gabi es un buen centrocampista pero pedri por ejemplo superior para mí mucho más completo y valde sí que es un lateral izquierdo interesante interesante pero bueno no creo que eso a mí me generó un miedo de decir también el barcelona se ha visto obligado a sacar canteranos porque el barcelona también ha tirado de palancas pero las palancas han dado para lo que ha dado que crees que miguel gutiérrez fue el ricky putz de los madridistas no yo creo que miguel gutiérrez es un jugador con una proyección buena en la primera división no tiene que irse a los ángeles galaxia jugar si llega en vape al madrid qué número tendría no lo sé yo mi teoría son 2 o el 9 o el 10 mi teoría el 9 o el 10 pero bueno tampoco vamos a emocionarnos no en el cómic creo que es el 10 y por eso florentino estará dispuesto a ofrecer 200 millones si florentino está dispuesto seguramente a ofrecer 200 millones si le garantiza tener a mbappé ya te digo yo que sin problema haland ya tiene champions league mbappé no juega a nuestro favor quiere ganar la champions league mbappé si quiere dar el salto a un equipo que aspira a ganar la champions y a ganar los torneos individuales no ese creo que es mi padre pero no me ha entendido muy bien porque yo le he dicho que viniera a las 8 y 10 has visto lo que ha dicho rodrigo sí y lo que ha dicho nacho y así permanentemente yo tengo la sensación de que hay un hay un rum rum hay un rum 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 chicos me refiero a lo que hubo un tiempo donde todos los canales decían que a ver es que miguel gutiérrez me parece un buen lateral pero oye es que tiene 21 años también queremos que ya sea una mega estrella pues hombre ha tenido por momentos buena temporada y luego pasó al hermetismo y al ostracismo su situación en el girona pero hombre yo creo que es un jugador con nivel primera división de sobra que creo que tiene mucha calidad pero que frank garcía pues a día de hoy para mí no teniendo más aptitudes las ha aprovechado y ha rentabilizado mucho mejor su juego de hecho miguel para mí tiene más calidad que frank pero frank tiene más aire repite mejor los esfuerzos y es un jugar más potente quien es sana a buenísimo vale rodrigo dijo lo siguiente rodrigo dijo lo siguiente que yo lo tenía por aquí lo he perdido rodrigo ha dicho que estoy muy excitado de poder jugar con mbappé o sea le preguntan cómo te excitaría o cómo te emocionaría jugar con mbappé del 1 al 10 y él ha dicho para mí es un 10 es un fenómeno uno de los mejores del mundo no sé eso es lo que ha dicho para mí mbappé es un 10 un fenómeno uno de los mejores del mundo necesitamos a un jugador ahí ahora mismo en esa posición me hace mucha ilusión que venga pero tiene contrato en parís y hay que respetarlo si no es él hay otros jugadores bueno dice lo que tiene que decir que le mola mbappé mensaje de tío de club tiene que decir esto tendrá un grupo de wags entre ellos a saber y perdieron dos finales que merecieron ganar quien y que el psg pedirá 100 kilos y a rodrigo por mbappé no si tuvieras que decir un porcentaje sobre cómo es el tema no voy a dar un porcentaje no porque los porcentajes anna paula cariño no me vete los directos por favor yo no voy a dar un porcentaje porque solo carga el y yo como no soy rodrigo faez y no tengo información y no vivo de esto pues no voy a no voy a mojarme en ese sentido porque no tengo información propia hombre sí que tengo algo que me dicen pero yo no tengo que ser lo suficientemente responsable si yo hubiera querido si es que yo sé que no no lo vais a valorar y yo lo entiendo que no lo valoréis hubiera podido estar desde hace dos semanas tres dos semanas habiendo dado la tabarra diariamente con mbappé y sacarme una cantidad una cantidad de emisiones que flipáis pero no porque sé que es un tema muy sensible 80% madrid 20 psg o mira mike qué pasa pequeño mike buenas y que josé lu llega el lunes estamos aquí hablando de mbappé josé lu llega el lunes pues sí y qué y qué pasa pues bien josé lu va a dar cosas hombre como como que no hacer sus aportaciones ahora en serio yo creo que bien mbappé al fluminense saludos a la patrona saludos a ana paula de dj te saluda bueno me estáis siguiendo en kick o no me estáis siguiendo en la nueva plataforma que voy a emitir en las próximas semanas kick madridismo al día ya hay canal seguidme allí insensatos por favor somos seis seguidores que es que es esto por favor bueno saludos desde la peña de munich francisco jesús garcía que tal francisco jesús sígueme en kick he puesto el enlace arriba vale a día de hoy viendo cómo ha evolucionado vinicius aún ves compatibilidad futbolística bien leo bien ves compatibilidad futbolística para que en el futuro llegaran jalán y mbappé no sea futbolística sí pero no les veo juntos no lo veo dice amazon llega un paquete negro muy caro de francia jose estás sublime hoy estás sublime estás estás por estás por estoy mirando vale estoy mirando twitter yo de vez en cuando yo ya voy aprendiendo después del twitter mbappé y ya después del twitter mbappé voy mirando twitter de vez en cuando timeline para ver si encuentra alguna movida ana paula te quiero cariño que quieres te adoro pero qué quieres no queremos cortar el directo por favor no el directo no se corta de momento de momento hola pedro joe qué tal oye me estáis siguiendo todos en youtube no ya que estamos aquí espero que todos me sigáis estoy suscritos a youtube eres socio del madrid no no soy socio no lo soy y me gustaría hacerlo sobre todo por el dinero que puedes sacar poniendo tu abono ahí sabes pero yo no soy socio no soy socio no soy socio no tengo abono no soy socio compromisario como ramón que socio compromisario mola pero no no lo soy tío así están los temas mira 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 aquí que mira la que a veces la gente puede ver mira un bateo de fluminense chavales jajaja ahí tenéis a mbappé con fregi estos del fluminense son unos cachondos mbappé llega al año siguiente o el mismo año se va a vinicius lamentablemente es montaje no es montaje así bueno pero porque fred eres un ídolo nacional dice pedro joe gracias gracias poco a poco lo seré para todos yo youtube kick twitch no es que josein bow midi me sigue en todos lados es la hostia en todos lados hoy ha subido eso deja de farmear mazmorras y hazme caso que anna paula de su porcentaje de probabilidades de que llegue anna paula dice que el 99% anna paula lo ve muy claro anna paula anna paula me dijo que tú tenías que haber hecho vídeos con todo lo que te está llegando y dije no porque no quiero que me empecéis a apabullar y a insultar con información propia mbappé coño se ha dejado de dar información del femenino como de información de papel y que la lluvia sigue insistiendo por lucas vázquez ancelotti dice que no se mueve debería lucas vázquez no se va a ello creo me parecería raro en el caso de lucas y que creo que va a quemar su contratillo que queda un año voy a estar bueno a ver que sergio arribas ha dicho que quiere que se en el estadio y la afición nos apoye y ya sabéis ayuda a los máquinas del castilla frente al eldense equipo de elda de alicante club deportivo eldense no como es club deportivo eldense no a ver sí sí club deportivo eldense pues vamos a por ellos a por estos de eldense claro que sí vale mi porcentaje es un 75% dice yo voy pedro yo voy pues mira es alto hola moisés qué tal desde el salvador oye escribidme en el chat desde donde me escribís país ciudad no me pongáis la dirección tampoco hace falta porque las direcciones de las carga el no te parece que el gasto de mbappé es innecesario teniendo en cuenta que necesitamos un delantero 9 pues mira voy a tenerme que repetir más que la cebolla mbappé no ha hecho otra cosa este año que jugar de delantero total de 9 de 10 de 11 y de 7 mbappé es delantero damos la idea de que mbappé que mbappé ha jugado este año por donde han salido los huevos es el delantero del equipo equiti que estaba en el banquillo a messi neymar bueno y más poco y que por qué lo del femenino tío pues pregúntaselo a las feminazis de twitter habla con ellas y que te cuenten yo no tengo personalidad macho desde valencia desde el salvador desde asturias desde virginia mira me estoy dando un porcentaje del 90 ahí a ver tarifa hombre desde cádiz tarifa que subamos el cast y el cs y el castilla vale mike deberían abrir el diestefano para la presentación de mañana coslada madrid 28 822 me da el código postal tranquilo maica entre nosotros hay confianza mbappé ha jugado 166 partidos de 9 según transfer market pues es que pues pues ha jugado 166 partidos de 9 según transfer market se ha imaginado si es 9 kilian mbappé vamos el día que le veáis ahí con vinicius corriendo y rodrigo vais a ver como el 9 desde castellón que bien pues mira yo con ana paula jose estado en oro pesa estado en benicassin hay de vacaciones lugares tranquilitos porque benicassin no me fui de sabes de fiestecilla de festival fui de chill entre el 70 y el 80 os voy animados con mbappé alegría me gusta hay que tener alegría tío hay que tener esperanza si no en esta vida de verdad es que de verdad la vida ya es muy triste como para que hace sana paula cielo no sé qué hace me pone nervioso es que siempre pienso que trama algo sabéis lo que es vivir con una pareja que piensas que siempre trama algo a que subamos el castellón y el castilla vale jose pues ya te entiendo hoy el castellón ganó al deportivo en al deportivo de la coruña tú un partido donde menuda lío maca y macho el hijo de maca y no el portero menuda lío tú joder madre mía 90% que viene dice jose jose andoá y jose tú como siempre hay a tope no queremos ilusionarnos con el mbappé por lo que el mundo cambia la vida cambia mirar yo hace un año nos digo lo que me ha cambiado la vida bueno y hace tres nos cambió a todos la vida puede cambiar en un instante en un momento es una pero grullada es una es evidente tíos pero las cosas cambian y de verdad no nos amarguemos con el fútbol lo dice alguien que los que me conocéis he estado enfermo con una cosa que gracias a dios no ha sido grave pero de verdad no se amarguéis con lo de mbappé tío si viene viene y si no viene pues no viene que el madrid es grande que penitanos del psg como dice pedro eso sí que tienen problemas con su club no el madrid os lo digo de verdad claro es que harry kane es muy buen delantero y si viniera pues yo lo bancaría es muy bueno pero en vape es otra cosa y si hay una puerta y el psg de verdad quiere venderlo hay que ir con todo y si en vape dice lo del 2024 es porque tiene que decirlo a su gente qué queréis que diga en ese momento pues sí tengo un año de contrato pero voy a salir del parís saint germain como va a decir eso tiene que negar la información del de parisien de que va al real madrid porque es que lo matan allí tiene que ser algo que se maneje de una manera distinta y donde la imagen de mbappé quede cuidada porque mbappé no es mbappé es un ecosistema es como un planeta su familia su entorno su gente todo todo no es una operación normal en papel ya está en madrid ander que ojalá keynes 9 prefiero a que mil veces yo el tema de la discusión de que mbappé 9 10 11 os lo dejo a vosotros yo como dijo guardiola en su momento no voy a discutir ni un momento ya no voy a decir nada más a ese respecto si mbappé nos parece que pueda jugar de 9 de 10 de 11 y de 7 a la vez yo no tengo nada que decir nada en absoluto os lo dejo a vosotros ese tema enhorabuena yo no voy a ya a ser pesado con lo de mbappé 9 pero es que el madrid no es que esté esperando si es que en realidad a lo mejor no está esperando si es que en realidad no está esperando si es que los tiempos que manejáis vosotros y yo en la vida son diferentes a los de un club como el real madrid como dice duposa mbappé puede jugar de lo que quiera os acordáis de cristiano ronaldo cristiano ronaldo era un 9 cristiano ronaldo siendo mejor que mbappé para mí para mí superior a mbappé cristiano no jugaba de 9 no jugaba de 7 no jugaba de extremo izquierdo jugaba de todo de todo partida de banda izquierda por dentro se asociaba con benzema entraba con bale por un perfil por un perfil me daba igual igual son jugadores delanteros totales de esos delanteros únicos en la historia vas a hacer deporte o que que haces ah buenísimo eso está muy bien pues cuéntamelo es que te estoy viendo ahí digo oye no sé qué vas a hacer a mí me interesa saber de ti aunque esté en el directo me preocupo por ti siempre estoy pendiente de ti firmas neymar al barça y en valpén al madrid dónde y cuándo o sea dónde tengo que firmar yo eso dónde pero qué innovación camavinga cómo vas a comparar camavinga innovación de lateral izquierdo con respecto a mbappé de 9 que mbappé lleva todo el año jugando de 9 no ha visto el psg jugar venga aunque preferiría su llegada en 2024 y fichar este año un lateral top y a que bueno me equivocado entrado en el tema de mbappé entrado me equivocado yo decía no voy a entrar en lo de que en el debate del 9 qué maníaco lo de los nueve clásicos y no clásicos dejar que sean buenos que jueguen los buenos los mbappé rodrigo vinicius es una locura si eso pasa es una locura no aquí van a caer por abajo hay como para esto de esos tres rayos fútbol diferente fútbol diferente pero que os pensáis que el madrid va a meter como primer plan el pelotazo centro salaria se puede centrar por abajo y no os voy a decir de clubes que han ganado lo que han ganado sin tener nueve fijo digo porque algunos me sacáis al barcelona para decir cosas va a ser defensa ahora mbappé claro ahora es lateral izquierdo mbappé en fin bueno pues nada chicos lo que dice por ejemplo si es que no pasa nada vamos a ver qué pasa con el papel ya está lo iremos comentando juntos vamos a ser responsables hombre de 9 con guardiola sí efectivamente entre otras cosas contra el real madrid de falso 9 vamos que te lo explica xavi xavi hernández te lo explica mírate que xavi hernández te lo explica ese partido que es lo que pasó puso a messi detrás de gago y qué es lo que pasó ahí que te lo cuente él por eso las cosas venga chicos más vídeos las próximas horas más contenido y mañana directo a las 2 de la tarde estaremos en tweets a las 7 en youtube y cuidado cuidado que en kick en breve estaremos gracias a todos muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo de madridismo al día chao chao